Hola, en este video te voy a mostrar tenis floreados. Miren que bonitos se ven con ropa negra. Ay, miren las rosas, 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 rosas y rosas rojas. En blancos, frente al mar, otro diseño en blancos. Aquí tiene también como brillosito. Negros, un poco menos de flores. Miren que belleza de flores. Negro y blanco. Ay, miren, puras flores pequeñas. Y abajo, rosa. Uy, qué hermosos. Celeste con rosas, rosas. Negros con flores. Muy chiquitas y como muy diferentes. Vean qué hermosos. Blancos. Miren con las flores rosas. Qué hermosos se ven. Aquí, muy poquitas, más discretas las flores. Si no quieres en todos los tenis, pero... Ahí están las flores, acá como pueden ver también, no tantas. Miren qué bonitas. Camuflajeados los tenis y con rosas. Miren estos también. Si no quieres tantas, tiene un toque de flores, pero no sobre en todos los tenis. Aquí están listos. Wow, de diferentes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estos más toscos. Vean cuánta altura dan. Una flor, dos botones. Dos botones. ¿Qué tal es este? Rojo y rojas y rosas las flores. Para todos los gustos. Ay, aquí también rojas y rosas. Qué hermosas. Miren estas bellezas. Wow, muy coloridas. Blanco, negro y morado. Estas con este color. Sobre el lado blanco. Yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas. Amén. Amén.